Hoy estoy en condiciones de anunciarle que este año 2015 el crecimiento de la economía española será del 2.9% y para el año que viene, para 2016, la cifra será de ese mismo tenor. Señoras y señores, esto no es voluntarismo ni son fuegos artificiales. España va a ser la economía del euro que más crezca entre los grandes. Y con una diferencia considerable respecto a la media de la eurozona. ¿Quién nos lo iba a decir hace solo un par de años? Cada vez más españoles perciben en su vida cotidiana el cambio de rumbo. Porque están gastando más en su cesta de la compra. Porque están comprando coches. Porque se van de viaje o disfrutan de su ocio con más alegría que antes. Porque han empezado a comprar pisos. Porque los bancos les vuelven a dar crédito y también porque lo dicen cuando se les pregunta. ¿Sigue usted queriendo ser el candidato del PP a las generales este 2015? Pase lo que pase. ¿El 24M? Sí, sí, yo quiero ser el candidato. Y confíen en mí, les irá bien. Un mal resultado, no abriría ninguna reflexión. Hágame caso. Vale.